Y si de repente me encuentras sonriendo Es porque tu recuerdo viene a mí Y si espero con ansias tus señales Es porque te extraño, es así Lograste en mí cosas nuevas Cuando parecía ya todo explorado Qué hermoso es descubrirme en un estado mágico Del que no quiero explicación Solo quiero disfrutarlo hoy No quiero que preguntes de qué se trata No puedo definirlo Solo me basta saber que me siento en plenitud Hoy quiero pararme en el presente Y disfrutar la magia Si quieres me acompañas Si te animas y me amas Yo tengo el corazón Desnudo frente a vos Si te asusta la tormenta Ven conmigo que te haré reír Si tienes miedo a lo que sientes Descubramos cómo hacerlo fluir Toma distancia Quédate cerca Haz lo que necesites Para sentir No te pierdas esta magia Que la quiero compartir Quiero correr el riesgo Pase lo que pase Aprender sin fin Imagino tantas cosas El día que te voy a venir En ser parte de esta magia Que hoy es un día feliz Que hoy es un día feliz Yo tengo el corazón Desnudo frente a vos